Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su canal, el canal de Ania Viles y por el título del video se pueden dar cuenta que vamos a tener un video haul de SHEIN estoy súper contenta chicos porque tenemos prendas súper padres, así que no se vayan acuérdense que viene el hot sale el 10 de mayo, tenemos código de descuento acuérdense que en SHEIN van a encontrar todas las tendencias que estén ustedes buscando y por cierto todas las categorías y antes de seguir le damos las gracias a SHEIN por patrocinar este video ya saben que SHEIN nos patrocina cada mes para que yo les pueda mostrar prendas y bueno, acuérdense que tenemos cupón de descuento para que lo utilicen ya sea en su hot sale, para hacer su regalo el 10 de mayo, para lo que ustedes quieran así que, bueno vamos a empezar chicos y lo primero que pedí fue este vestido camisero la verdad es que está súper bonito, tenía muchísimas ganas de pedir ya este tipo de vestidos como más entre formales y no sé, los puedes hacer casuales o formales dependiendo del calzado y los accesorios que utilices, este lo pedí en talla S, ya saben que yo pido talla S todo lo pido en talla S y este vestidito me encantó por el color aquí sí tengo que decirles, ser honesta, es delgado, necesitas un fondo pero queda padrísimo no te vayas porque acuérdate que al final del video pues nos probamos todas las prendas lo segundo es esta falda que ya tenía muchísimas ganas de pedirla no es nada brillosa, se ve súper bonita me gusta que la parte de atrás tiene resorte, eso está súper padre por favor chequen esta marca y vayan a visitar la página de SHEIN para que vean todo lo que hay de esa línea me encanta esa línea de ropa, ya he pedido muchísimas cosas esta falda también la pedí en talla S, me encanta porque tiene una abertura al lado no sé chicos, ya me la quiero probar y da de sí, estira un poquitín y miren aquí tiene su abertura, ya me la quiero probar chicos, definitivamente esa falda la quiero combinar con esta blusa que también me encanta es de la misma marca chicos, me di cuenta que había pedido muchísimas bueno más bien la mayoría de las prendas de esa marca y la encuentras adentro de SHEIN, por ahí en las etiquetas se alcanza a observar de todos modos acuérdense que yo les dejo el SKU el link directo para que entren a buscar la prenda a mí esas blusas me gustan porque se me ve el hombro perdón, se me ve mi bracito gordo y lo que me gusta también es que queda descubierto una parte de acá arriba del hombro y las voy a combinar a ver qué tal se ven esa parte de ahí me encanta porque el ojal estira últimamente he estado pidiendo cosas negras como el vestido que ven en el fondo y la verdad es que esta vez no fue una excepción tuve que pedir algo negro este vestido lo he visto en muchísimos canales de YouTube aquí se lo he visto a muchas chicas este yo lo pedí en talla S la tela está bonita chicos, les tengo que ser muy honesta esta tela de este vestido está bonita si está un poco ligera, delgadita pero yo insisto con un shortcito negro o con un fondito esto queda bien bonito siento que volvemos al tema lo pueden hacer tanto formal como informal yo lo vi a una chica con tenis este vestido se veía tan bonito con tenis pero también se lo probó con tacones y se veía padrísimo otra cosa que pedí fue este blazer que la verdad quedé enamorada del color no sé chicos, me lo pongo así me veo al espejo y siento que ese color me gusta está muy bonito ese color no tengo ninguna prenda así este es de Shein's es sexy, me encanta esta línea también, pidan cosas de esa línea es como stretch y tiene hombreras si tienes de hombro caído te va a favorecer y ahora sí chicos, aquí está la faldita está súper padre y viene en dos colores para que lo tengas en cuenta está padrísima a mí nunca me había gustado una falda de estas de tipo vinipiel o imitación que no haya sido esta está padrísima miren, es lo que les decía del ojal y esto queda de sí, que es de resortito me gusta porque te puede subir la manga hasta arriba miren, así es la blusita llega, es larga me encanta esa blusa para también unos pesqueritos siento que se va a ver padrísima quizás no combine muy bien con esta blusa o no la traigo muy bien fajadita pero de que está padrísima está padrísima, está muy cómoda y miren con qué facilidad se suben las mangas y ahí se te quedan, no se te van a bajar porque pues como les digo el ojal tiene este elástico y me encanta también viene el negro y blanco que también se ve muy bonita yo siento que es la siguiente que vamos a pedir la falda da de sí por si tú tienes más caderita definitivamente te va a quedar y esta es otra cereza del pastel ya saben que cada uno de mis videos siempre les tengo una cereza del pastel y esta es una de ellas me encantó el color está padrísimo aquí me lo estoy probando obviamente con lo que ya traigo puesto pero pues tú lo puedes combinar con unos jeans un pesquero, no sé tú puedes armar tu outfit acuérdate que ahí en Shein encuentras todo lo que necesites en el video pasado te mostré varios pesqueritos y precisamente para eso lo pedí para ponérmelo con un shortcito pesquero unos tenecitos una playerita y este blazer siento que se va a ver padrísimo hay en diferentes colores chicos hay en más colores este blazer lo pueden encontrar la verdad es que esta pieza la tienes que tener tienes que pedirla mira ahí está toda la gama de colores en la que vas a encontrar este bonito blazer horma super padre no tiene bolsas eso es algo que me di cuenta no tiene bolsas pero está super bonito te horma super bien y el siguiente es este vestido este vestido no sé chicos me encantó siento que la cámara no le hace justicia definitivamente al vestido ni al color ni al diseño no lo sé cómo lo aprecien ustedes pero a mí me encanta también si tienes caderita tienes en dónde ponerla con este vestido me encanta viene también en diferentes colores y tallas me gusta muchísimo que trae esta cintilla porque tú la puedes amoldar más a tu cuerpo puedes ajustar el escote la verdad es que está muy bonita esta pieza y miren se ve muy bonito este vestido definitivamente y como les digo lo van a encontrar en diferentes colores para diferentes ocasiones este también es uno de mis favoritos de este haul obviamente como te digo te vengo diciendo en el video si tienes más caderita este vestido te da de sí pero definitivamente si lo tienes que utilizar con un fondito porque si está más ligero pero vas a quedar encantada por lo cómodo que es acuérdense miren ese color está súper bien para regalárselo a mamá este 10 de mayo o en el hot salad chicos aprovechenlo aprovechenlo y armenle sus outfits en la página de Shein hay diferentes colores la verdad es que yo de este vestido voy a pedir otros dos colores porque me encantó definitivamente que sí acuérdense que tenemos código de descuento aprovechenlo se los voy a estar dejando aquí en la pantallita en la cajita de descripción también como todos los links de todas las prendas que vieron aquí y bueno chicos seguimos viendo el vestido miren todos los colores que hay este color se me hace súper bonito siento que también se va a ver súper padre el vestido negro que ven ahí el medio en este maniquí también es de Shein chicos la verdad es que se los recomiendo 100% es un vestido padrísimo definitivamente vean aquí está otro color y pues bueno chicos y chicas hemos llegado al final de este video recuerden que tenemos cupón de descuento todos los links de las prendas que vieron aquí los voy a dejar en la cajita de descripción entren en la cajita de descripción acuérdense que tengo redes sociales allá los espero acuérdense también que siempre siempre respondo sus comentarios y por favor vayan a ver la página de Shein o descarguen la aplicación y vean todas las categorías y busquen su regalito para este día de mayo saluditos a todos gracias por estar aquí